... Bienvenidos, los mantenemos informados durante todo el día. Nos ocupamos del encuentro que acaba de mantener el vicecancelero argentino Eduardo Suahín, con el encargado de negocios de la Embajada Norteamericana en la Argentina, a quien le entregó documentación e informes de la Cepal, del Banco Mundial y de otros organismos que ubican a nuestro país dentro de la región, entre los países con menor pobreza, a propósito de una opinión contraria que tuvo hace algunas horas el presidente norteamericano Barack Obama. También el vicecancelero le agradeció oficialmente el respaldo de los Estados Unidos a la Argentina ante la Corte Suprema Norteamericana por los fondos buitre. Hablamos de otros temas y le agradecí al señor encargado de negocios el reciente respaldo de gobiernos de los Estados Unidos a través del fiscal general de Estado en un escrito que presentó ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el que coincidiendo con la Argentina respalda el principio de la inmunidad soberana en nuestro país. Nosotros esperamos que ese mismo apoyo se reitere en la causa madre, para y paso, en nuestra lucha contra los fondos buitres. Eso es todo y muchas gracias. Gracias a todos. Información durante todo el día en Visión 7. Los esperamos en cualquier momento. Hasta luego.